Hola, soy Bulmonan y esto es Europa Universalis IV, jugando con el Mod Veritas et Fortitudo, el Imperio Bizantino en guerra con Horda de Oro, que a mí no me viene a cuenta, si la conquista bizantina de Yemen, aquí que está. ¿Qué estamos intentando? Realmente lo que estaba intentando era conquistar Mocha, pero está ocupado por las fuerzas de Oman, entonces voy a tener que esperar. ¿Es cierto? Voy a Catar. No estaba nada el otro día mirando. Catar, en la Wikipedia, ¿no? Lo que vi es que Catar era así, hasta aquí. Y que su producción era de perlas, no gemas, sino perlas, que sacaban pasta de eso. Y luego encontraron gas y petróleo y, bueno, pues es el país más forrado del mundo, sin venir al cuento. Así, de risas. Entonces, pues nada, acabo de arrancar el juego y quería echarme un vistazo a ver qué era lo que pasaba. Vale, Socotra. Me viene bien, Socotra. Esta otra provincia me viene muy bien. Es un poquito de rango, está medio camino entre la India, aunque ya tengo esto colonizado. Lo cual está produciendo encima gemas. Tengo esto colonizado, pero bueno. Por cierto, los colonos estaban... ¿Dónde? A ver. Ah, viajando a San Tomé. Vale. Bueno, ya me avisa de que vaya terminando. Porque si no me va a empezar a subir el hastío bélico. Pues no, no puedo terminar aún. Uy, este ejército se está chupando mucho desgaste. Me lo voy a llevar. Seguramente que lo tuviera ahí por lo que lo tenía, pero bueno, da igual. Un regalo al estado. Ponlo en las arcas. Y vamos a ver si sigo manteniendo... No. Quiero esos puntos administrativos para la tecnología militar. O en su defecto, alguna de estas ideas de calidad y demás. El foco lo tengo puesto en militar. Que hace tiempo que no juego esto. Y entonces estoy mirando. Herejía. Vamos a darle aquí. Heraldo del Papa. Nada, esto es... Como tengo desactivado los mensajes... O sea, tengo activados de que me pausen el juego. Pues nada, me está avisando de que ha subido un nuevo paisano por ahí. Joder, el heredero. El heredero no para decir que es el puto amo. Con 58 años. Joder, pues si no es bueno ahora. ¿Cuándo los eran? Esfuerzos de fortificación. Por supuesto. Y... ¡Ah, qué bien, qué bien! ¡Ya está, ya está! Vamos a traer este ejército y vamos a empezar a ocupar ya lo que quería ocupar. Que ya sabéis que era... Es que claro, como no se puede pedir las provincias en el Tratado de Paz que tú quieres... Pero yo quiero las que me dan poder comercial. Entonces, organizarme bien una buena ruta... Desde la India... Desde la India... Que pase por aquí... Todo con mercaderes... Que pase por aquí... Y lo recojo aquí en Constantinopla. Y ya está... Estoy mirando aquí... La República Holandesa... ¿Qué diferencias tiene? Pero creo que ninguna. Joder... Joder... Qué ideas desbloqueadas... No voy a perder en Francia... Puedo gastar dinero en investigaciones... Vamos a gastar un poquito en administrativo... Diplomático... Esto que me da rango... Eficiencia de embargo... A ver... El militar... Esto me gusta... Más eficiencia de producción... Más eficiencia de producción... A ver... Granjas... Las que produzcan... Pues... Cosas de granjas... Pues tienen más producción... Minería... ¿En qué nos podemos centrar? Es que es una pregunta tan... Complicada de saber... Lo único que tengo que saber es... Qué es... Mi mayoría... Lo que tengo es muchísima lana... Grano y todo eso... No es que tenga mucho tampoco... Minería es... Gemas... Mármol... Sal... Tengo... Gemas mármol... Sal... Oro... Hierro... Minería... Es que creo que hay que andar eligiendo entonces... Estilo barroco para Constantinopla... Venga... Pues nada... He dejado bastante dinero en esa tontería... Esperemos que vaya bien... Bueno... Papa... Español... Anda... Acaba de terminar de explorar... Las aguas de Australia... Vale... Pues ahora vas a explorarme la costa de Japón... Sí... Que está casi explorado... Pero bueno... Tenemos el mundo casi explorado en 1520... Claro... Empezamos en 1300... Entonces... Es normal... Bueno... Hasta cierto punto... Porque me cogí hace poco las ideas de exploración... Entonces... Un segundo... Venga... Estamos aquí... De vuelta... Nueva tecnología... Voy a esperar un poquito... Por si me cuesta puntos... No espera... Nada... Son solo dos puntos diplomáticos... Lo que me cuesta... O sea... Nada... Venga... Es lo que me interesa... El resto ya... Como que me da igual... A ver... Esto está en rango... Entonces no voy a sufrir desgaste... Vale... Ehm... Vamos a empezar a dividir... Venga... He ordenado... El... El... El carpet... Está agarrado aquí... A mí me da igual... Y... Jolín... Como se nota... Cuando se está... Pues... Un tiempo largo... Sin... Sin grabar una serie... Menos mal... Que grabé mucho del tirón... Que estaba perdiendo el interés... Y dije... Venga... Vamos a grabar hasta que me canse... Y al final... Recuperé un poquillo el interés... Pero... Porque me lo tomé de otra manera... En plan de... Bueno... Venga... Va... Esto es una serie... Que en algún momento terminará... Y... Me había puesto el objetivo... De llegar a América... Y ahora tengo el objetivo ampliado... De hacer mi primer virreinato... Que creo que lo llamaré... Mon indelicón... O cosas así... ¿No? Una trolada... Varias... O penetricón... Porque estoy penetrando... En América... No sé... Que Demand Bowers... Es una exageración... A ver... Que no te engañen ahí... Que no me engañen macho... Con... Con que quieren la paz... Porque si no... Me joden vivo... Vamos a dividir la flota... Y voy a ver el hastío bélico... Uff... Es un montón... Mientras tanto estoy haciendo cores... Namasko... Duo... Y tal... No me había acordado lo de los cores... Que bueno... Al principio da igual... Porque están aquí estos colegas míos... Los ejércitos... Mis vasallos... Todo por ahí... Estoy haciendo... Conversiones culturales... A piñón... Así que... Sé que alguno dice... Que es gastar puntos... Es que lo es... Es desperdiciar... Esto en el juego no se puede hacer... Otra cosa es... Que te sobran los puntos diplomáticos... Por ejemplo... Como... Que ya has... Investigado... O desbloqueado... Los grupos... De ideas... Que... Gastan... Los puntos diplomáticos... Y que te sobran... También que la tecnología... Está súper súper avanzada... Pues no sé... Que tienes una provincia... De una cultura... Que no está permitida... Pues coges y la conviertes... Hay que ir aprovechando... Pero que... Es desperdiciarlo... Lo que pasa es que a mí... Me apetece... Hacer un poco el canelo... Joder... Por eso lo hago... Circunnavegar el globo... Venga... A circunnavegarlo... La Horda de Oro... Renunciará a sus claims... En Donets... Oskol... Saporotsia... La Horda de Oro... Dará el Coriudic... A Georgia... La Horda de Oro... Se convertirá en Pasario de Kiev... Ostia... Como han cambiado las cosas... Como han cambiado las cosas... La Hungría esta me mete miedo... La Francia también va a haber una colisión de imperios... Bastante, bastante guapa... Entonces eso sí que se me merece la serie... Al menos ver ahí... Una superguerra... Me tengo la costumbre ahora... De que estoy jugando tanto con... Austria... Que estoy... Mirando unas cosillas... Quiero ver como... En qué estado actual está el Seer... En el juego Vanilla... Para luego... En el... En la próxima versión... Ver que ha cambiado... Se supone que el Seer va a cambiar... Completamente... Pero bueno... No sé... No estoy yo muy... Después de la conquista de Yemen... Viene la conquista de Adal... O sea... Tomar... Tadjura... Y controlar el Estrecho... Tengo... Estoy a mi marzo... Aquí... Hablemán...? Donde que... Ahí les atéohăm... Listo que no hay rاء... Bueno, creo que me lo amo... En el espacio. Viene que ser imposible... Bueno... Podemos quitar la autoridad al patriarcado. Está en 95. Ya hay bastante cabreo, así que quitamos un poco y ya está. Y claro, como estoy haciendo cores, no puedo convertir esas provincias de momento. La verdad es que, con tanto astiomérico que tengo, me van a salir por un ojo de la cara a andar coreándolas. Vale, ahora ya está. Vamos aquí y le decimos, dame esto. Aden. Las dos. Tiene Glassware. Sokotra también me interesa. El problema de Sokotra es que es una isla. Y sabéis lo que pasa con las islas, ¿no? Que cuesta andar moviendo... Pero bueno, este ejército se va a quedar en esta zona, así que... No puedo esperar un poco. ¡Hostia, Hungría tiene la sucesión disputada! Ah, pero porque tiene una reclamación débil. Podría dejar un diplomático aquí apoyando completamente al heredero, eh. Que no lo estoy usando. Llevo toda la serie sin usarlo. Me sobran los diplomáticos, porque en este modo sobran más los diplomáticos. Me parece bien, a mí, que sobren más. Como base, con tantas naciones... Claro, antes con dos llegaba, pero es que ahora hay demasiadas naciones. Joder, pedazo 646, pedazo líder que tiene en Suecia. Hay un 0% de oportunidades de subirlo. Pero bueno, da igual. O sea, me sobra ese diplomático. Venga, ahora sí. Me das esto, esto y Sokotra. Me das dinero. Te pago reparaciones de guerra. Y lo dejamos ahí. Adjudicado para Bizancio. Venga, ahora tengo problemas de... Sobre extensión. Recemos para que no pase nada grave. Pero vamos, esto es lo que hay que hacer. Ahora, como ya tengo contacto con Adal... Bueno, ya estoy ahí. Luego solo me queda tomar Tajura. Sobre todo Tajura, ¿no? Solo necesito controlar esto de aquí. A ver... Estamos un poco atrasados militarmente. Pero esto me permitiría tener otro líder sin mantenimiento, que realmente me da igual. No, eso es para la tecnología. Días de calidad me permite esto. Es que en las ideas estas militares voy súper atrás. Pero es porque, claro, me pasé muchísimo, muchísimos capítulos de la partida gastando puntos en destruir los rebeldes. Y entonces, esas cosas se pagan. Claro, al ser rival no hay ninguna posibilidad de que apoye en una monarquía de estas electivas a mi heredero. й despago... De pequeños... ¿Qué más países tienen monarquia electiva? ¿Te? ¿Te propias, o印ает a cada uno antes? Se supone un poco2 år de est Yingling, pero no jamásiza el propio judío muy mejor parte de esta exclusión. ...Eso vamos los compicios del secretojas de paz, ¿tendrões Osteianos? Tendrões a Perrax? LoAC Cierto, estas provincias que tengo aquí, que es la Puerta de África, e Inglaterra, que al heredar Portugal, se dopo un montón. Nuevo Emperador Mín, 336, es bastante majo. Venga. No podemos tener miedo a ninguno. Bien. Acaba de crecer esta colonia. Esta se está haciendo. Vamos a ver si tenemos suerte. Es importante a las compañías de comercio. Ya sabéis que es África pura y dura. Tal y como están distribuidos los nodos, Bizancio lo que necesita es, en este modo, ¿eh? África. Controlar África. El resto le da igual. Vamos a poner a este líder aquí. A machacar los posibles rebeldes que puedan venir. Y estoy ganando mucha pasta y me vendría bien tener otro de estos. O también más edificios. Lo que pasa es que, bueno... ¿El profeta Zikao? ¿Tres hombres? Da igual. Voy a hacer una catedral en Constantinopla para celebrar el triunfo. Otra más. De las muchas que habrá. ¡Dios! ¡Estaba desarrollado hasta a tope! Acabo de coger unas provincias bastante desarrolladas, digo. Voy a activar la supresión de rebeldes. Y... Lo dejo así. Vale, el tío que está explorando... ¿Dónde está? Vamos a echarle un ojo. Casos de liga alianza... Me da igual. Ah, circunnavegando. Cierto, cierto, cierto. Hostia, chaval. No sé si llegará a tiempo. Tiene demasiado desgaste. Pero ahora no está circunnavegando. Ahora está como volviendo. O sea, empezó... No tengo ni idea. A ver, revueltas. Sabéis que a este juego le cuesta parar. Vamos a por ellos, que no me ha costado tampoco mucho. Y empezamos a corear. Vale, ya empezamos a perder... Barcos. Perdimos los barcos que se enviaron a circunnavegar. Una lástima. Hora de aplicar. ¿Puedo elegir esa opción? 5-5-2, 4-4-4, 5-5-2. 5-5-2, 4-4... Me gusta más la Elena esta. Tiene 60 años y podría aplicar. Una decisión que me sale aquí. Hora de abdicar. Subiría uno la estabilidad. Venga, va. Abdica. Ya está. ¿Quién va a ganar? Influencia. Los militares. Buah, vaya mierda de herederos. Por cierto. El heredero es muy malo, eh. Vamos a hacerlo general. Ah, no tiene años suficientes. Joder, si lo llegas a ver, pues no me quito a la otra. La verdad. Se incrementa la estabilidad. De puta madre. Planes para la regencia. La reina. El archobispo este. El arzobispo. Archo. Archo. Arno. Arno. Decente. Vamos a elegir aquí un relativo, ¿no? Un pariente. Comerciante soy. Tiene de rasgo comerciante este hombre. Está subiendo la autoridad. Bueno, la facción religiosa está pillando más fuerza. No pasa nada. Pero bueno. Vamos a 3 de estabilidad. Lo que es una auténtica pasada. Vamos a ver problemas algunos. A ver. Vamos a darle aquí a bienes. ¿Qué podemos seguir descubriendo? Ah, si puedo descubrirlo todo realmente. Venga. Vamos a apoyar también la iconografía. No, igual espero un poquito más. Igual espero un poquito más. Porque por si me salen estos eventos de ir bajando la autoridad. Para luego subirla de golpe con ese más 20, ¿no? Está 90, sí. En plan, cuando caiga 80, pues apoyo. Eso. O los buzos que me dan son demasiado importantes. Importante, espera. Espera. Venga. Cerco un segundo planeado. Vamos a ver. Ah, es que me quita riesgo de revueltas. No. Vaya que va. La monarquía es sucesión disputada y siempre lo será por ser monarquía electiva. En realidad, ahí poco hay que hacer. No tenemos buenas relaciones con ellos porque son rivales. Voy a incrementarlas. La ideal sería meterme con ellos. ¡Pum! A reventarlos, ¿eh? A saco. Un momento en el que estén con una guerra un poco tonta. Contra demasiada gente. Es que tengo una colisión ahí de alianzas. Porque tengo... Algunos de sus aliados son aliados míos. Entonces, una de dos. Lo digo en serio. O sigo haciéndome súper fuerte. O sigo haciéndome súper fuerte. Comiéndome a la gente del este o... O no sé. De igual que Armenia. Armenia es que es un vasallo muy bueno. Muy bueno. Esta gente de aquí también me la tengo que seguir comiendo. Pero ahora mismo, el sitio clave es este. Es el sitio clave porque me permite... Tener un control de esta zona. Con las poquitas pernicias que tengo, ya tengo buen control, ¿sabéis? Espera, lo que tengo que hacer es... Es que os estoy haciendo un correo. Lo que tengo que hacer es mejorar aquí... El comercio. Y aquí tengo que construir también... Esto. Comercio. Todo lo que sea comercio en esta zona. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Y aquí viene... De Australia. Tengo poder comerciar en Australia. Tengo que ir a Australia y colonizar Australia. Que Australia también va hacia África. Ya veis... El control. Es decir, América en realidad es por hacer la tontería. Porque lo único que hago es perder... Dinero, ¿no? De una manera. Hacer colonias allí. Allí no me dan dinero. Lo mío es un comercio totalmente... Indio. Tengo que ir reemplazando los barcos también. Aquí tengo alguna carraca. Perfecto. Y voy a ver una cosa... Vale, aquí no hay nativos. Así que puedo pedir que vuelva... Al explorador. Y puedo empezar a enviarlo... A los siguientes sitios. De Cuba. Que quiero colonizar Cuba. A ver, ¿qué consejero podría cogerme? Este tiene descuentos a la hora de hacer cores, pero son poquísimos. Este, eficiencia de producción. Y un imperio tan grande no está del todo mal. Vale, los restos diplomáticos... ¿Qué podría hacer con él? Con ellos. Pues muy fácil. Hacer reclamaciones en los sitios que quiero. Para que luego el core sea más barato. Ya veo. Vamos a ir fijando en esas provincias que tengan... Buen comercio. Bueno, pues voy a cambiar el filtro a esto. A ver, ¿qué tiene oro? Hostia. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esto? Nillet. Ah, pero es representar cereales sin venir a cuento. Cereales cutres. Y al menos por lo bueno de haber conquistado aquí a esta gente. Es que me ha dado especias. Luego este de aquí, Vadir, tiene... ¿Qué es esto? Sandalwood. Medicina. Bueno, cosas de esas guays. Exóticas. Un mercadillo. De esta gente tiene que ser la leche. Y aquí hay gemas. Realmente esta es una zona muy pobre, ¿eh? No tiene nada. No tiene oro. Los dejo Vanilla creo que tienen oro. Una zona pobre que no aporta nada. ¿Esto qué es? Ébano. Parece el lingote de ébano del Skyrim. Efectivamente, es ébano. Bueno, pues nada, gente. Dejo este capítulo aquí. Nos veremos en el siguiente. Hasta entonces. ¡Gracias! ¡Gracias!